Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a hablar del Inter de Miami que ha vuelto a jugar, ha vuelto a perder, lastimosamente contra el Cincinnati 1-0, y bueno, ya la verdad es que esa túnica de la Inter se debe perder por un gol temprano, no por un gol temprano que es un gol de categoría, tiene 3 encima, difícil para definir, pero bueno, la juega al palo y alejado el portero, y claro, es un brazo que quiere que te diga, y la celebran, pues si es un equipo que sin Messi a la temporada no sale improductivo para producir ataque, improductivo para defender la vez al cuando, un equipo que sufre, un equipo pues de tabla menor, pero gracias a, bueno, gracias a Raya porque perdimos, pero supongo que estos son las pretemporadas de un equipo que va en construcción, un equipo que va de a poco, o el Barça, solo que el Barça, pues es más categórico por su historia, pero pues estos equipos a veces pasan por esos momentos, que no todo es ganar, y que no todo es arrollar, todo contra todo, tampoco hay que tirar la casa por la ventana, y así que, nada, no supongo que con el que pueda comentar mucho, yo creo que los partidos que hay que ganar son los siguientes, contra el Alginal y contra el Alnazar, y ver como le va el lintero de Miami de Messi, que de hace rato que Messi no marca, no es suerte, tampoco ha tenido mucho protagonismo, si las han tenido, ha habido tres tiros de Messi, que pues no ha querido entrar por capricho del destino, y ojalá se empiece a ganar el interno de Miami, no solo la pretemporada, sino cuando inicie la MLS, inicie la Conca Champions, todos esos torneos que hay allá en Estados Unidos, y que ojalá Messi lo gane, déjame su opinión en los comentarios sobre este partido, que opinan, predicen para los siguientes partidos, y que les parece como está jugando el interno de Miami, y además, nos vemos en el próximo video, en el próximo video, chao.